Hola, Memoyil, qué gusto saludarlos, pero gracias a ustedes que nos siguen este, recuerden, es su espacio, lo que ustedes pidan, y bueno, con mucho cariño les tenemos ahora el pronóstico del clima, y vaya que ha sido noticia en los últimos días, en temporada invernal, bueno, ya la nieve, agua nieve, haciendo de la suya, no se diga, el frente frío número 21 de la temporada, nada más no nos da tregua, y todavía lo tenemos sobre nuestro país, ahorita les platico en dónde, mientras tanto, temperaturas actuales son las 8 con 24 minutos, y tenemos la temperatura ya mucho más fría, aquí en la Ciudad de México, que no estamos muy acostumbrados, así es que oscilando en los 10, 11 grados centígrados, mientras que en Chihuahua no sé, de tres, solamente actualmente Ciudad Juárez 10, y un panorama muy distinto en Acapulco Guerrero, 28 grados, así es que, qué envidia, y buenos saludos a todos los que nos ven desde Acapulco Guerrero, tenemos el frente frío, como les platicaba hace unos momentos, número 21 de la temporada, sobre la parte del sureste, extendido todo el Golfo de México, hasta Estados Unidos, esto que genera, bueno, nubosidad bastante densa, también tenemos evento norte de muy fuerte intensidad, esto estará generando que los vientos sean bastante fuertes, rachas de hasta 80 o 110 kilómetros, esto principalmente en Tehuantepecano, así que, a extremas precauciones, navegación marítima, en inmediaciones del sistema, como siempre, no acercas un miso a las recomendaciones de protección civil, lo que sí no hay el día de mañana, casi son lluvias, así es que, bueno, lluvias, pero de felicidad, tenemos solamente las más fuertes en Veracruz, Campeche, Tabasco, que, por cierto, en Tabasco, ya veíamos hace unos momentos que, ya se han reportado en las últimas 24 horas, 230 milímetros de agua, así es que, la población, por favor, no acercas un miso tampoco, en estos puntos a las recomendaciones de protección civil, muy pocas precipitaciones, sin embargo, en estos puntos, sí continúa latente la posibilidad de lluvia, así que, a cargar el paraguas, tenemos los vientos de fuerte intensidad, en buena parte del territorio nacional, península de Yucatán, también, las temperaturas menores, a 5 grados centígrados, también abarcando buena parte del país, lo positivo es que, como se esperan cielos muy despejados, debido a esto, por la tarde se espera que las temperaturas sean templadas mucho mejor, que por las mañanas y las noches, que serán solamente en un dígito, en buena parte del territorio nacional, y bajo el punto de congelación, principalmente, en partes altas, zonas montañosas, buenas noticias, aquí en México, disfrutaremos de un fin de semana bastante soleado, mínimas, sí en un dígito, pero las máximas oscilando los 22, viernes, sábado 20, domingo hasta los 23 grados centígrados, rápidamente, Monterrey, ya mejorando las condiciones, sin embargo, frescas las temperaturas por la tarde, 16, 18 grados, no se mueven mucho, un poquito mejor en Guadalajara, 22, 23, y las mínimas en los 8 y 9 grados, y, por supuesto, que se espera incremento en la nubosidad para el próximo domingo. Cualquier cambio con gusto los mantendré bastante bien informados el día de mañana, no se lo pierdan, mientras tanto, acompáñenos con mucho más en un hora.